Si reproduciste este video, estás obligadamente a darle a like No puedo argumentar nada ante esa lógica Porque les traigo así de fácil y sencillo las cosas para que se las descarguen bien bonito y ustedes no me pagan nada Esto no es gratis papu Ya que este video te beneficia a ti Estás buscando como ponerle detalles a tu nombre en Fredfire Con que aplicación, con que programa Aquí te la traigo, es llamada Aquí te traigo esta aplicación, Character Pack Character Pack, así de Pac-Man Y bueno, esta aplicación lo que hace es que tiene una chingada madre de letras infinitas Está todos los detalles que ustedes quieran Bueno, les voy a enseñar a cómo utilizarla un poco Nos vamos donde está el control de charerse Aquí está todo, todas las letras que ustedes quieran buscarlas Aquí está, solo hay que buscarla despacito, despacito Si quieren, si son pacientes, bajarla así no más lentamente Que ahí está completamente todos los diseños que estaban buscando Por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí Ustedes van a buscar cualquier letra, pero ya voy a elegir las que ya utilizar por temporal Digamos, ustedes aprietan el símbolo que ustedes quieren, lo aprietan Y le dan acá donde está este símbolo de acá Y le dan ahí Así suavecidamente van a seguir escribiendo hasta que ya esté su nombre completo Y bueno, una vez que hayan escrito todo su nombre completo Van a apretar este botón de acá Que se va a copiar todo el nombre Todo el nombre que va a estar acá va a salir seleccionado Una vez que le den en copiar en este botón de aquí Unos nombres que hice Como pueden ver, aquí está Raiden, está bien bonito Hay Crash Boy, Esther Saxar de un amigo Y Brian es un amigo también Y al Dave Blake que es mi aprendiz del canal Y espero que les haya gustado e interesado este video Si te gustó, hey, descargate la app en la descripción Y en los comentarios también te la dejo por si acaso Te da pereza ir a la descripción XD Deja Deja Te da Los 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 influencing Los 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 Gracias.